¡Vaya arma la que tienes! Aquí no es la fiesta, cariñito. Se acabó, Tommy. Esto no es tuyo. No te metas conmigo. ¿Cómo sabes quién es? ¿Hablas de Batman? ¡Ups! ¿Lo dije en voz alta? ¿Cómo lo sabes? Ah, unos meses atrás le pagué a un tipo para resolver el acertijo. Me encanta el honrado Bruce Wayne por diseñar un mecanismo que evita darle demasiado poder a su super traje. ¡Qué gran sujeto! Es tu mejor amigo. Sí, exacto. El mejor de todos. Nada es mediocre con Bruce. Hasta tiene más padres muertos que yo. Porque salvó la vida de tu madre. Ah, sí. Estoy consciente. Gracias a él, en lugar de cobrar mi herencia, yo tuve que limpiar la saliva de una anciana habladora y demente. ¡Por trece años! Si quieres matarlo, ¿por qué esperas a que se ponga el traje? ¿Por qué Bruce no arruinó mi vida? Batman, sí. ¿Sabes lo que se siente? Que el villano de tu historia sea el héroe de toda la ciudad. Es un monstruo que me dejó anclado a una repulsiva y maldita interesada. ¡Y ahora morirá! Eso aclara mi duda. La de Bruce es más grande. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste? Dile a Batman que lo veo en el techo. O los elevadores que secuestré se desplomarán. Batman no está aquí. Sí, porque está escondido. Ya es hora de que el héroe sea un hombre. El siguiente caerá en una hora. Se verá igual a este. Pero con personas que todos se extrañarán mucho. La de Bruce es más grande. Gracias.